Eso es lo que yo pensaba, pero luego lo que vi era el dinero que se movía de por medio. Voy para allá, primero tuve que firmar un poder aquí para que mi repre negociara allí, y ese poder se excedió. Y me llamó un repre, tuvimos un arruinón con cinco futbolistas, los cuales eran dos hermanos, no quiero decir nombres porque tampoco lo merecen, eran dos hermanos, nos llevaron a cinco futbolistas, un portero Roberto, creo que se llama Roberto, que estuvo en Getafe, otro jugador del Elche, cinco futbolistas, nos llevaron, se llevaron todo nuestro dinero y desaparecieron, nos abandonaron.